¡Suscríbete al canal! Yo no estoy loco, es concejal, la candidata concejal, pero es publicidad, convengamos que es publicidad, no me vengan a vender ahora que no. Vamos a hablar de rugby, que es lo que le interesa a la gente, que el domingo tendrá ya mucho tiempo para pensar en quién votar. Decíamos hablar de lo que fue empate entre Recray y Uni, y de esta manera Universitario de Rosario se quedó con una de las cuatro plazas para definir este torneo regional del litoral. Encontrá la victoria dentro y fuera de la cancha. Vení a Musimundo y celebra todos los días increíbles promociones con la tarjeta de tu banco y los beneficios exclusivos de comprar con crédito Musimundo. Presenta toda la información de rugby Musimundo. Los argentinos somos especialistas en romper las leyes, en pasarlas por encima. Decía, vamos a repasar los resultados, aquí Cray igualó en 16 con Universitario, un partido que por momentos o en gran parte del partido fue ganando el equipo gitano y que en definitiva quedó sin la posibilidad de jugar esta definición, esta semifinal de campeonato. Decía, este partido terminó 16 iguales. Además, Gimnasia Grima de Rosario le ganó a Logaritmo por 37 a 31 y con esto clasificó también. Jockey, que ya estaba clasificado, derrotó a Estudiantes por 32 a 17. Y Duendes venció a Santa Fe Rugby por 47 a 17. Duendes con 35, 11 puntos, 9 puntos, perdón, le sacó a Jockey y Luque, terminó con 26. Gimnasia cerró con 21, quedó en tercer lugar. Y Universitario de Rosario con 17, las cuatro principales colocaciones que decía van a jugar en semifinales estos cuatro equipos. Jockey ante Gimnasia, duende diferente a Universitario, todos los elencos de Rosario van a definir este torneo regional del litoral. En esta temporada hubo flojas actuaciones de los equipos de Santa Fe en esta zona campeonato y en definitiva se quedaron con las manos vacías. Allí trae de crai algunas caramuzas después del partido, no le gustó a los muchachos del Universitario. El festejo de Salvador Damiani y de esa manera el partido estaba 11 a 3. Allí después un penal de Federico Ligestrón para ponerlo 11 a 6 y acercar las cosas. Con el 11 a 3 el crai estaba logrando entrar dentro de los cuatro equipos. Pero de a poco decía se fue acercando Universitario. Aquí va a llegar el trai de Patricio Fosco, el pato Fosco que pondrá las cosas 16 a 6. Y le daba así a crai la chance de decir a meterse entre los cuatro primeros. Tenía que esperar por algún resultado que hasta aquí se estaba dando. Pero que en definitiva decía estaba logrando lo que había ido a buscar, que era ganarle a Universitario con cuatro puntos de ventaja. Pero sobre el final del partido de los 26 minutos después de esta jugada que va a terminar el trai requiero de Pato Fosco. Aquí el trai de Crai después de esa jugada decía va a venir un penal que va a acercar la cuestión. Va a poner las cosas 16 a 9 y el empate va a llegar con un trai de Emilio Cuello para el elenco Rosarino. Que de esta manera se mete dentro de los cuatro primeros equipos que clasificaron a este equipo. Además se retiró Pippi Áfili en este partido. Fue el último partido de visión de la casaca de Crai que fuera por mucho tiempo capitán de su equipo. El miércoles tendremos la nota con Ignacio Áfili. Y que decía jugó su último partido para el elenco británico. Además Caranchos en la zona repechaje ganó 24 a 17 a la Salle. Universitario de Santa Fe logró un difícil, un acotado triunfo para Narrowing por 27 a 26. Un resultado que tiene que ver con los elencos santafesinos en esta zona repechaje que decía tuvo triunfo universitario. Recordemos que del quinto al sexto puesto en la zona de la zona campeonato van a jugar Crai. Y ante el logaritmo por el quinto y el sexto decía 10 estudiantes Santa Fe rugby van a definir entre el quinto al octavo. Puesto estos equipos para ver cómo queda, esto es importante sobre todo para la temporada que viene y para los diferentes certámenes. Allí el empate entre Crai y Universitario. Después del partido dialogamos con Francisco Miño. OIRSA GNC, instalación y venta de equipos de gas para vehículos a carburador e inyección. OIRSA GNC, la elección natural. Líneas rotativas 453-7878. ¿Qué nos faltó? No haber tenido lesiones las que tuvimos en el primer tiempo que de alguna manera nos desestructuró el plan de juego. O sea, tuvimos que utilizar jugadores que lo íbamos a utilizar en el segundo tiempo. Y bueno, eso un poco nos desarmó. Lamentablemente no nos funcionó online, que es una formación que normalmente nos da bastante obtención. Pero te soy sincero, el objetivo que yo internamente tenía era ganar los clásicos. Y que era algo que yo creo que el club estaba en deuda. No me quiero consolar con eso. Pero bueno, a Buni le ganamos los dos clásicos y a Santa Fe de tres le ganamos dos. Y con los equipos de Rosario sabemos que podemos hacer buenos partidos, se les puede ganar, pero hay diferencias. ¿Sentís que de 2008 para acá es el momento en que más lejos está el rugby de Santa Fe del de Rosario? No, 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 yo no creo. Hablo por mi club, nosotros estamos en una etapa de recambio. Hay muchos chicos jóvenes, están chicos de 18, 19 años, están jugando, están entrando en primera división. Así que, no, no, yo no creo que... Sí, hay dos equipos que están, dos o tres equipos que están más arriba. Pero, bueno, el consabido Duendes y Jockey. Y Ger, que justamente maduró la división esa que le dio tantas satisfacciones. Y el año pasado no tuvo una buena campaña y ahora se asentaron y están haciendo una buena campaña. ¿Un clásico más puede ser otra vez contra Santa Fe? Eh, bienvenido sea, me encantan los clásicos. Este, por eso que te decía de ser los mejores de Santa Fe. O sea, ese es un desafío que tengo, de recuperar un poco ese terreno que de alguna manera hemos perdido.